La política del terrorismo no solo ha servido para no hablar de la oposición, sino que se está diciendo que los partidos de la oposición están mirando la lucha contra la oposición del Partido Popular. Su secretario de Comunidad y su secretario de Comunidad y su secretario de Comunidad y su secretario de Comunidad hace un interlapé de esto explica y que la oposición parece...